Ya está, ya está, ya está, ya está Hasta ahí no más, hasta ahí no más Si es loco, después me tienen que hacer la gama cuando termine la canción, ¿eh? Yo no puedo con todas, ¿eh? Vamos fájame No puedo con todas, ¿eh? No puedo con todas, ¿eh? Si te lo repiteas, supiérteis ¿Cuando reclamas no tienes que terminar? ¿ NO SE PASEMIEN A CONTAfamilyda de una noche? N quinto deciros que llevan a bailar Si, tuya o Update de charismatic, la vuelaré Día tras mío, es como nuestro dominio Cuando se care la de verdad hubo un hombre Pasó un poquito pero una velocidad Esa fue una de las luchas más intensas Rebazadita de poder que quise el silón Pasamos a dudar o banderas En el texto recién hablamos de discusión Pero finalmente no sería su promesa En fin de llegada lo que se puso a bailar El mundo me queda en el centro de la fiesta Por ese culo como no le van a llorar La meticita culona Recusó sal a la fiesta Girnata y papelito Caerán sobre su cabeza La meticita culona Al miedo al compadre a la fiesta Ya nunca la van a olvidar siempre Déjame verlo que por eso cierro Tuve nada más no olvidarte Déjame verlo que por eso cierro ¡Mandрать drukado que por eso cierro! ¡Lo bam a la fiesta Llegal que cierre en el trabajo pumice Marette y pequeña lembre al compadre a la fiesta Viviana Casi los dos de los delitos ¡Gracias!